La exhibición de Xpica Permanente reúne a lo mejor de la ganadería nacional de bovinos y equinos de raza de Centroamérica. Como todos los años, habrá juzgamiento de razas en cada una de sus categorías. Tendremos ya inscrito y confirmado al día de hoy más de 80 expositores ganaderos, más de 160 expositores comerciales. Y este año, en el marco de la 25 Exposición Permanente de Xpica, vamos a tener una subasta ganadera de ganado puro de registro de diferentes razas, tanto en leche como en carne y sus cruces, pero certificado. También tenemos el rodeo, el rodeo profesional, la monta de toros, durante 6, 7 noches de los 11 días que dura la feria. De jueves a domingo, el martes 23 tendremos un rodeo juvenil y posteriormente volveremos a tener rodeo los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 con el cierre de un campeonato internacional. Al igual que en años anteriores, los productos y servicios que ofrecen las casas comerciales durante la exhibición estarán exentos del IVA. En esta ocasión, los organizadores, por el contexto político y económico del país, tienen sus reservas en cuanto a las proyecciones de ventas. Bueno, nosotros no nos gusta dar cifras en esto porque la realidad es que quienes hacen la feria, el movimiento de venta de la feria, es el sector comercial, ¿verdad? Y somos muy, muy respetuosos en eso. Pero en las picas anteriores, siempre los promedios de venta han estado arriba de los 16 millones de dólares. ¿Cree que él pueda bajar un poco esta cifra? Pues yo creo que si el movimiento económico fuese, digamos, el 50% de las picas anteriores, sería un éxito, ¿verdad? Reconociendo que hay una crisis económica en el país, que hay una recepción económica, pues 8 o 10 millones de dólares yo creo que es bastante. En esta edición, el costo de la entrada será más accesible al público, con un valor general de 40 córdobas por persona. Gualquiria Chavarría, Voz TV